Estamos viviendo una etapa agresiva de mayor incertidumbre y desconfianza y eso tendrá serios impactos en la estructura política futura, en las instituciones, en la economía y en el bolsillo del ciudadano común y corriente. Estamos preparados para semejante reto de M2Minutos. La incertidumbre creada por Donald Trump sobre el futuro del comercio, de la migración y de la seguridad en la relación bilateral entre México y Estados Unidos es un huracán que ya entró a territorio mexicano y aún no vemos el tamaño de la devastación. Sabemos que las inversiones relacionadas con el mercado estadounidense se han detenido hasta nuevo aviso o se han cancelado definitivamente. Pero los daños van más allá. Las cuentas externas del país están afectándose seriamente. Ya no digamos las endebles finanzas públicas o los visos de recesión en la economía que comienzan a aparecer. Todo ello dejará daños entre la población al generarse menos empleos y salarios más precarios y una pérdida de su poder de compra. El golpe del huracán está dado. Así que no nos hagamos ilusiones de que esta situación se revertirá pronto, en unos cuantos meses. Y no ocurrirá así porque Trump está embarcado políticamente en una serie de promesas que difícilmente abandonará en su primer año. Pero Trump no es el único foco rojo de incertidumbre y de desconfianza que aflige a México. La violencia por el crimen organizado se ha recrudecido. La inseguridad pública sigue al alza según Inegi. La informalidad no ha cedido significativamente. Y las calificadores de riesgos han iniciado la cuenta regresiva para bajar la nota de confianza en la deuda pública del país. Cuestión, por cierto, que luce inminente. Así que al entrar a territorio mexicano el huracán Trump, en lugar de encontrar casas de concreto reforzado, encontró frágiles edificios de adobe y paja que corren el riesgo de derrumbarse. Déjeme le digo algo. En los cimientos de nuestra fragilidad, azotada por la incertidumbre, se encuentra la corrupción, que ha corroído la confianza hacia el gobierno y hacia las instituciones públicas. Las cifras de violencia, de inseguridad, de debilidad financiera y de desconfianza ciudadana responden a esta cruda pero certera realidad. Una realidad, por cierto, que se agiganta a medida que se acercan las elecciones en el Estado de México, Coahuila, Nayarit, Veracruz y las elecciones presidenciales en 2018. Un caso reciente ilustra lo que le estoy diciendo. Mientras que en América Latina los casos de corrupción desatados por el conglomerado brasileño Odebrecht están llevando a la justicia a altos funcionarios y exfuncionarios públicos, en México hay silencio. En Perú, el presidente Koshinsky anunció ocho medidas concretas para combatir la corrupción entre funcionarios públicos y empresarios. En México hay silencio. Y déjeme adivinar, el silencio continuará porque es más importante ganar una elección en el corto plazo que construir cimientos de transparencia y confianza hacia el mediano y largo plazo. La marcha de hace unos días fue apenas una expresión de hartazgo ciudadano por la corrupción. Político que no lo quiere entender así, pagará las consecuencias. Aquí nos volveremos a encontrar.